¿Está bien? Perfecto Ahora vamos a extender un poquito el agua Vamos a echar una partición central o línea de diseño Realmente sale solo, está limitada y la gente la va a invertar Pero ya sale solo La razón delta y el diseño de la guía, todo el corte va a llevar el mismo diseño Pasamos en la parte más alta y de ahí hacemos la diagonal de diseño Se quede de largo a corto Aquí venía a la parte más alta Vamos a ir a la palaja del medio Para evitar corto Aunque no diga tensión y no se vea igual desde la pared Pasamos de ahí, el fleco realmente se eleva a 90 Queda de pie, ¿vale? Para no quitar mucho largo Si tú cortas todo lo que sobresale aquí Le quitas el largo aquí Y en lo que va ganando largo hacia los lados Aquí hay un vacío Porque para ganar largo Porque esto es muy lleno Para ganar la incrementación que ganaría atrás Aquí sí sacamos ya las guías paralelas Perfil izquierdo o derecho Perfil derecho Y yo me pongo a favor de la guía Porque voy a hacer un traslado a la anterior No sé si busco la anterior La primera que corté La central Y tengo una guía clarita detrás Vale, yo tengo que ver la proyección Del tramo que leo A favor Si no veo, retiro Pero si la sesión es fina y limpia Se va a ver sí o sí Vale Pues dos Uno Tres Dos Tercera va a la segunda Ahora Al medio Si no entra a la parte fina Primero metemos la parte ancha Y si queremos tensión Ya buscamos la tensión De la parte estrella Desde la coronilla paralela A la tercera Entonces la cuarta Busca la tercera ¿Cuánto día valido? Tres, cincuenta y tres Vale, vale, ya va a poco Y la última ya Tres, cuatro Tres, dos Tres, dos Todo lo demás Tres, dos Tres, tres, tres Tres, dos Tres, tres, cuatro Ahora siempre estoy diciendo y la llevo a la anterior que es la central, la primera y tenemos una guía. Estamos en la cúpide, la parte más alta, para encontrarla con un balón sincronero realmente. La parte, cima, cúpide. Tercera. Segunda. En la cuarta últera. Buscamos la estructura, la incrementación y el cuadrado. Llevamos de frente y corregimos la estructura. Vamos a revisar el centro. Donde quedó casi ninguna, ¿no? Un poquito. ¿Sabes? Está de costo largo, ¿sabes? Parejito. Ahora ya yo voy a un perfil. Con otro. Desde el pleco. Vale. El apoyo es con el real y tampoco hemos movido muy atrás, porque yo lo que quiero es cortar ahora mismo es el pleco, no la segunda sesión. Entonces, lo que vamos a utilizar es el pleco alto. Estamos haciendo por aquí. Aquí realmente no puedo hacer nada. Vale. Lo que tengo que hacer es la parte de la espola. Elevación. Pues yo quiero un cuadrado y quiero referir. Por el largo. Es lo que da la textura al croc. El movimiento. Si no es largo. Acá está vivo. Me elevo. Si no me digas nada. Todo está. Muy corto. Bien. Ahora me iría al otro perfil. El pleco alto. Aquí está guardado. La sesión es entre más fina y menos corregimos después. El trabajo es más limpio. Y si nos hagamos una corrección, es tiempo. Si a la hora de apirnar, nos hagamos diez minutos, es más tiempo. Bueno. Si el cliente se abre una sola. Favorable. Bueno. Si él se seca sola y se le queda en el sitio. Bueno. A nosotros mejor. Bueno. Seguido. No sé para... Aquí no, no.